buenos días amigos de las redes sociales tenemos un caso de éxito como siempre y le voy a enseñar algo muy bonito es una paciente joven que ya fue mamá tiene dos hijos y la cual nosotros venía con nosotros para decirnos diseñenos doctor franco que me sugiere que lo que hacemos entonces sabemos que lo que necesitamos es cambiar la proporción y aunque ella es petit le dimos forma la marcamos en la cintura todavía no le hacemos un tommy top porque todavía piensa tener más bebés pero le marcamos la forma estamos pendientes de un futuro después de otro bebé más arreglar la pancita y le aumentamos el gusto el gusto es un gusto bonito porque vean ustedes el escote que tiene aquí brecha pero tiene un buen volumen que notamos en la parte superior que es lo que las mujeres nos piden una buena proyección hacia enfrente y una muy buena curvatura le estamos enseñando de esta forma para que ustedes vean que se ve natural y no sale hacia los lados porque eso depende mucho de la colocación nuestro implante y la proporción para que ella se viera bonito le pusimos un implante arriba de 500 para darle un volumen adecuado y se vea el cuerpo bonito con el resto de la proyección muchas gracias por estar con nosotros soy el doctor jacome síganos en nuestras redes sociales